¿Qué tal amigos? Ahora sí les voy a explicar cómo quedó el portacelular casero. Miren, así es como quedó. Le hice estos dos cortes para que quepa el cable del cargador, ya sea para los celulares que lo traen en medio o los que lo traen a un costado. Miren, este lo trae aquí a un costado y algunos los traen en medio, entonces le hice estos cortes para poder ponerles el cable cuando uno lo traiga en la motoneta. Y ya les había comentado que estos tornillos ya nada más los voy a pasar por aquí, por cualquiera de estos orificios, depende de ahí cómo me dé. En el tablero, ya nada más falta hacerle las dos perforaciones al tablero de la motoneta y fijarlo. Pero ahí está, ahí ya quedó. Ahí ya emboné el celular. Ah, y estoy pensando ponerle una esponja. Una esponjita, un pedacito de esponja aquí, para que detenga un poco el celular. Miente con un poquito más de... O sea, quede un poquito más apretadito. Bueno, así queda bien, pero yo creo que con un pedacito de esponja va a quedar mejor. Entonces, esponja aquí pegado, pero no se lo puse ahorita porque primero hay que atornillarlo. Hay que atornillarlo donde lo vayamos a fijar, ya sea moto, motoneta o... Del coche lo veo un poco complicado, pero podría ser, pero al menos para moto o motoneta. Lo veo más factible. Y hasta que no le ponga estos tornillos, pues van a quedar aquí obviamente apretados. Y me estorbaría la esponja, hasta que no lo apriete y queden ya fijos en donde va a ir. Ya le voy a pegar ahora sí la esponja, para que no me estorbe al atornillarlo. Pero bueno, les quería enseñar cómo me había quedado. A lo mejor no está muy de lujo, pero la verdad es que está más funcional que los de plástico. Porque, les digo, estos son muy buenos, tienen muy buenas funciones, pero son muy frágiles. Y para nosotros que lo traemos en la calle, y yo en mi caso de uso rudo, por decirlo así, pues este de metal ahora sí me va a durar más. Pero bueno, si requieren que les haga un nuevo video de cómo quedó fijo en la motoneta, ahí déjenmelo en los comentarios, y si no, yo en cualquier rato, de todas maneras, lo voy a tratar de subir, para que lo tengan ahí, como dato. Pero bueno, espero les haya servido, amigos.